Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, anunció la llegada de las vacunas cubanas Abdalá y Soberana, que vendrán al país la próxima semana para iniciar una nueva fase de vacunación, que en esta ocasión beneficiará a niños y niñas del país. Vacunas para los niños. Esperamos en Dios la próxima semana estar recibiendo las vacunas cubanas, vacunas, Soberana y Abdalá, que nos permitirán iniciar la vacunación para niños de dos años en adelante. Cuánto, cuánto agradecimiento al Padre Celestial. Cuánta bendición. Bendición porque vivimos en buena fe, en buen corazón. Bendición que reconocemos y valoramos todos los días. Vamos avanzando la próxima semana y inicia la vacunación también para los niños. Y todos juntos, vamos adelante. Unidad para la prosperidad, unidad para la alegría, unidad para defender la vida, defender la salud. Y lo más importante también es que todos estos procesos de vacunación son voluntarios. Las personas van con tranquilidad a la vacunarse. Acuden también en grandes cantidades a vacunarse, primera, segunda dosis. Además, ya anunció los puntos donde estarán inoculando este 15 de octubre a embarazadas, a mujeres recién alumbradas y lactantes. La vacunación para hermanas embarazadas. Estamos mañana viernes en Managua, en el Berta, en el Crucero, en la Casa Materna, en Masaya, en la Casa Materna, y en Catarina, en la Casa Materna, el día de mañana. Y esperamos, sabemos que hay alegría, tranquilidad y agradecimiento al Creador, al Padre Celestial por todas estas jornadas de protección y promoción de la salud y la vida. Ese es el compromiso. Además de la jornada para mujeres embarazadas, se continúan aplicando primeras dosis a personas mayores de 30 años y segundas dosis a quienes se hayan aplicado la primer vacuna a mediados de julio y agosto. Mañana viernes vamos a estar en Rivas, en Managua, aquí en los mismos puntos en Managua, en Altagracia, en Belén, en Buenos Aires, en Cárdenas, en Moyo Galpa, en Potosí, en Rivas, municipio, Rivas, municipio, Rivas, municipio. Son cuatro puntos en San Jorge, en San Juan del Sur y en Tola. En todos estos puntos, vacunación voluntaria, primera y segunda dosis. Y aquí en Managua, en el centro, en Lina del Carmen Lau y en el Policlínico Iraní. Gracias a Dios. Y así es como vamos adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.